Hola chicos, hoy estamos por aquí, por el canal. Está enseñando ahí el fondo a mi canal de YouTube, ¿vale? Bueno, la cosita, quiero enseñar algo a mi YouTube, ¿vale? Que ya tengo 79 de sectores y todo. Y quiero subir un poquito más, y bueno. Bueno, si queréis seguirme, pueden acercar el botón rojo, que está aquí a punta de abajo, para seguirme, y piqueo la campanita, para no perder ningún vídeo que estoy pichando por aquí por YouTube. Bueno, solo es esto.